Conte, conte. Y el mío, ¡encontrado! ¡Ay, serio! ¡Ay, Dios! ¡Es bello! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, porque no voy a dejarlo locamente! ¡Toma, toma! ¡No, no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Por qué no sabías que iba a ser así? ¡Yo! ¿Por qué no sabía que iba a sorpresa como un PP? ¡Z wraю excited! ¡No, no sabía! ¿No sabía? ¡Cuida les puedo hacerle. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡No sabía que bonita es. ¡No sabía que nada! ¡Ay, Dios! ¡Hey, Dios! ¡Ay, Dios! El pollo, jalapeno. ¡Santi me lo escondió! ¡Le escogió odio a Santi desde que lo vio! Ya, ya, ya. ¡Jesús, Jesús! ¡Santi, ven! ¡Ya, ya, ya! ¡Santi, ven acá! ¡Santi, ven acá! ¡Santi, ven acá! ¡Santi! ¡Santi! ¡Master, mira! ¡ Here's knife! ¡Stop! ¡Stop! ¡Santi, Joelica! ¡Ay, Angelica! ¡Gracias a tu hermano! Un saludo para usted. Yo lo pongo y yo ya voy. Ya vean. Ya vean. ¡A mami no! ¡Sandy a mí no! ¡A usted no es a mí! ¡Soy yo! ¡Veas que no! ¡Ay de gracias! ¡Sandy a mí no! ¡Veas! 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 ¡Veas!